Mores de chamamé, se equivoca porque la iglesia nunca fue y ve las cosas que a mí me gustan y me hacen feliz Hoy se me antojo, sólo habrá de una a la que estuve aquí No sé qué piensa el señor Ramírez de mi cantar Le arrancó la puerta y sin ir a la mano para comenzar Y como veo que usted no lo adivinó hasta acá Yo se lo cuento desde una receta para hacer chivar Una harina que cambió, una casa más o menos Se le agrega sal, pimienta y mucho queso de rayar Júntenos con la bigota, un cantado como pueda Porque así nos demoré de este jugo en lo chivar Se le agrega un par de huevos, margarina de uretina Con unos cincuenta gramos, suficiente y avanzar Queda una taza amarilla, medio chivo y pegajosa Pero que si usted en la cama la puede soltar Alguna corte o asadera deberá ganar Con ella aceite, manteca o algo para despegar Con la masa, con la masa, con la margarita, todita igual Pero tenga en cuenta cuando las coloquen que van a levantar Con ella, con toda marcha, con callar las alzaderas Con cuidado que no aplasten lo riquísimo chivar Puede abrir el horno antes de que ya hay cocinados Porque crecen todos los quesos y no van a bajar Cuando ve que están dorados, mejor dicho ya en tu estados Y se ve el queso randeado, se los puede retirar Se los come bien caliente, y si usted es inteligente Que menos pecan no teman, sabe hacer chivar Que menos pecan no teman, sabe hacer chivar Que menos pecan no teman, sabe hacer chivar Cuando parece que es que hay un buen gallo ¡Gracias!